Villa de San Francisco de Bava Así nació con ese nombre en 1824 La historia dice que era una zona especialísima También la historia cuenta que en esta tierra se comenzó a hablar del fin de la esclavitud Hace tiempisísimo en la colonia, a Bava la conocían como la noble historera Y por qué no, pues si aquí se crían semejantes ejemplares de ganado Y toros de lidia Y ahora se crían estas señoras avestruces El porqué de noble Porque Bava era lugar obligado de residencia de los españoles Y lo de toriera es porque desde España se trajeron becerros Para criar los toros de lidia y ser distribuidos En Bava hace calor y la humedad hace de sus tierras las mejores para producir el buen arroz Y también el plátano para exportar lo que se llama la agroindustria Su población trabaja también en el comercio A su gente le gusta la buena música porque aquí llegaron buenos artistas populares Yo llegué en una canoa de Bava hoyo hasta la hacienda arenal acá en el primer puente Era sorpresa para la gente aquí verme con un saxofón Así comencé un legado de música Alguna cosa que sea perdurable después de mis días Que me recuerde en alguna forma En esta zona al campesino le gusta comer bien como el buen bollo de pescado Verde y maníz envuelto en una hoja de plátano con buen café Bava y sus ríos, sus senderos, sus tierras, su cultura y su gente Recibe mismamente al enlace ciudadano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!